¿Sabías que los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies en el aire? ¿Alguna vez has visto a un pingüino saltar? Quizás pienses que estos animales torpes y gorditos no son capaces de hacerlo, pero lo cierto es que los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies en el aire. En este vídeo, te contaremos por qué los pingüinos pueden saltar tan alto y cómo lo hacen. A pesar de su apariencia, los pingüinos son animales muy atléticos y ágiles en el agua y en la tierra. Su capacidad para saltar hasta 6 pies en el aire se debe a la fuerza de sus patas traseras y a la forma en que utilizan su cuerpo para impulsarse hacia arriba. Los pingüinos usan sus patas traseras para dar un fuerte impulso hacia abajo y luego levantan su cuerpo hacia arriba con sus alas. Esto les permite saltar fuera del agua para evitar depredadores o para desplazarse más rápido sobre la superficie. Los pingüinos son capaces de saltar hasta 6 pies en el aire, lo que equivale a casi la altura de una persona promedio. Además, pueden nadar a velocidades de hasta 20 millas por hora y son capaces de sumergirse a profundidades de más de 500 pies en busca de alimento. En resumen, los pingüinos son animales muy sorprendentes y capaces de hacer cosas que quizás no esperábamos. Su capacidad para saltar hasta 6 pies en el aire es solo una muestra de su fuerza y agilidad. Si tienes la oportunidad de ver a un pingüino en la vida real, no pierdas la oportunidad de observar su comportamiento en su hábitat natural.